Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Soy Francisco Ruiz de nuevo Y en esta ocasión os voy a recomendar Un sensacional juego que me acabo de topar en el Play Store de Google Que es muy adictivo Es completamente gratuito Y nos va a servir para versiones de Android 2.3 o superior O sea para todos los Android Su nombre es LineCroser Y ahora mismo os voy a enseñar la sencilla manera de jugar de este juego Que nos recuerda a aquellos primeros juegos que salieron allá por los años 80 Juegos muy sencillos en los que se trataba de dirigir un coche entre el tráfico local Bien, vamos a abrir el juego Y vamos a ver como tiene compatibilidad con Play Games de Google Y el sistema de juego Voy a quitarle la voz Que aunque tiene una banda sonora Una canción que nos sigue en el juego Que es una canción del grupo Rameses B Y una canción muy buena Que te meten de lleno en la temática del juego Lo voy a quitar para que no nos bloquee Google por derecho de autor el vídeo Muy bien El juego como os digo Trata simplemente de colocar el dedo encima de esta bolita Donde pone Tócame Y ir guiando por el camino Un camino que se nos va a presentar con múltiples obstáculos Giros, giros, etcétera, etcétera Apoyamos el dedo Y lo único que tenemos que hacer es guiar la bolita Sin salirnos Como veis ya he tocado un lateral Y he conseguido solo 3 puntos Que serían 3 segundos de aguantar en el juego Mi mejor puntuación son 236 puntos Vamos a hacer otra Y esto, veis Ahora sale una bolita Tenemos que esquivarla Es un objeto mecánico Y vamos a intentar seguir el camino Sin salirnos ¿Ves? Otra vez me he salido Y es así de sencillo Que queremos hacer una pausa Simplemente levantamos el dedo Como os he explicado en el escrito de Android 6 Seguimos El secreto es no estar ni muy adelantado Ni muy atrasado Porque si estamos muy atrasados con la bolita Cuando viene un giro Que tengamos que girar hacia abajo Nos come la pantalla Entonces el secreto es Ir sorteando los obstáculos E ir a media pantalla más o menos Que vemos que Si nos acercamos a un objeto de estos mecánicos Como una puerta O la bola esa negra que ha salido antes Pues tendremos que Echar un poquito de marcha atrás Y aprovechar el hueco Para introducirnos Sin que la bolita O la puerta El ventilador O el ventilador Nos toque Como veis Vamos avanzando en el tiempo Y hay que ser sutiles en los movimientos No ser demasiado bruscos Ves aquí tenemos un giro hacia abajo Y ahora tenemos un giro Para abajo ¿Veis? Esta es la temática del juego Tenemos acceso A un ranking Donde vamos a estar Con los amigos Que tengan instalado el juego Como veis Yo no tengo ningún amigo Por eso estoy en la primera puntuación Y si damos aquí Vamos a ver La puntuación a nivel mundial Donde Arturo Clavelillo O Clavelillo Tiene la primera posición Yo concretamente Estoy en la posición Número 8 Esto es un buen sistema Que gusta mucho A los usuarios Para competir Entre ellos mismos Y si tenéis amistades Y si les invitáis A que se instale en el juego Pues tendréis un marcador local Que es lo primero Que podréis ver Después tenemos las opciones Para los logros conseguidos Los logros son básicamente Contra más veces juegues Por ejemplo Dedicado Que ha jugado 50 veces Que ha jugado 20 veces 5 veces Etcétera Etcétera Hasta el último Que es un adicto Y lo consigues Cuando ya ha jugado Más de 300 veces Tenemos la opción De compartir por Twitter Y Facebook Y simplemente esto Activar o desactivar La música Es un juego inmersivo Podemos jugar A pantalla completa Y vamos a hacer La última ronda Como veis Ahora aparece Un objeto de movimiento Tenemos que aprovechar Para colarnos Sin que nos toquen Las aspas Ahora viene otro También hay que decir Que la pantalla Es totalmente aleatoria Si ahora nos matan No seguiremos De donde estamos Sino que comenzará Una nueva pantalla O un nuevo mapa De obstáculos A mi personalmente Me encanta El sistema de juego Ya os digo Que nos recuerda mucho Aquello de guiar El cochecito Entre el tráfico Lo que Lógicamente Con un estilo totalmente Renovado Una banda sonora Excepcional Y unos colores Muy vivos Y movimiento De la pantalla Que hacen Que la temática Del juego Sea muy adictiva Y quiera superarte Cada vez más Como veis El juego Es prácticamente Igual Vamos sorteando Los obstáculos Sin salirnos Ni que ningún obstáculo Nos dé Como veis Este es el juego Se llama Linecroser Y os recomiendo Que lo probéis Ya que es un juego Que a mi personalmente Me está gustando Bastante ¿Qué?